En el fútbol se sabe que todos los jugadores son importantes en el campo de juego, no solo los jugadores o aquellos que hacen jugar al equipo, sino también los arqueros. Es por eso que hoy vamos a rendir homenaje a todos aquellos que tuvieron un papel resaltante en los partidos. Estas son las mejores paradas sin manos que muy difícilmente vuelvan a repetirse. Y comenzamos con lo que ocurriría en el encuentro entre Francia y Polonia por los octavos de final. En una jugada de los polacos que finalizaría con un disparo de frente de Cielinski que sería tapado por el talentoso arquero Hugo Loris, negándole el tanto al equipo de Robert Lewandowski. En otra ocasión Dominic Livakovic protegiendo el arco croata en un disparo de Casemiro después de un rebote. Seguimos con esta aparición de Alison Becker en el partido contra Corea del Sur, en un disparo desde fuera del área en el cual el guardameta de Liverpool la despejó con mano cambiada para mandarla al córner, siendo felicitado por sus compañeros. Una prueba para Unai Simón fue la de este zapatazo en el punto penalti de Joshua Kimmich, que exigió al guardameta del Athletic Club Bilbao. Manuel Neuer siendo exigido en distintas ocasiones. Primero en esta contra España donde el futbolista del Leipzig, Dani Olmo, sacó un espectacular remate que apenas el arquero del Bayern pudo desviar para que la esférica impactara en el travesaño. Luego en esta chance de ataque de Costa Rica donde Keiser Fuller remata justo al frente de él, pero que Neuer dejó en clara evidencia sus buenos reflejos. En lo que fue la caída sorpresiva de Argentina contra Arabia Saudita por la fase de grupos, tuvimos al guardameta Mohamed Alouaiz, haciéndose notar en el encuentro atajando un buen disparo de Lionel Messi en una jugada dentro del área. Fuera de la Copa Mundial tuvimos esta excelente atajada de David De Gea, en un cabezazo donde el español tuvo que lanzarse para evitar la caída de su meta. Te traemos esta acción extraída del partido entre Francia y Polonia, en un disparo dentro del área que pondría a prueba los reflejos de Hugo Loris, que no dudó ni un segundo para despejar. Y nuevamente hablando de Manuel Neuer en el partido contra Japón, donde el extremo Junji Aito exigió al portero del Bayern Múnich que se hizo presente. Y no dejaríamos de hablar del arquero de Tottenham porque también tuvo esta importante actuación en el partido contra Inglaterra, volando para sacar un gran remate del talentoso Hu de Bellingham que le pegó de una desde fuera del área. Nos movemos hacia el encuentro entre Estados Unidos e Inglaterra donde el futbolista Manson Mount sacó un buen remate que sería despejado por el guardameta Matt Turner. Así como también en el encuentro contra el Porto, el canadiense Stephen Eustaquio sacó un tremendo bombazo desde fuera del área para que el guardameta colchonero tuviera que intervenir. Te traemos esta acción de lo que fue el disparo más potente de la Copa Mundial, propiciado por el mexicano Luis Chávez, en un tiro libre que fácilmente pudo haber terminado en gol, pero no fue posible debido al arquero Al Oais. Nuevamente el Dibu Martínez en la tanda de penaltis contra Países Bajos, atajando lo que fue el disparo de Stephen Bergis, intuyendo perfectamente hacia dónde iba a ir el lanzamiento. Tocó hablar del arquero del Chelsea, Eduardo Mendy. En el partido contra Qatar, el guardameta senegalés se hizo figura al tapar este peligroso cabezazo de frente de uno de los futbolistas de la selección anfitriona. En el partido entre Alemania y España por fase de grupos, tuvimos esta escena donde Jamal Musiala tuvo la oportunidad de anotar para su equipo, pero no se precataría de la buena respuesta de Unai Simón que le negó el gol. En el partido de Portugal y Uruguay por la fase de grupos, podemos hablar de la importante tapada del guardameta luso Diogo Costa, ante una buena acción individual del churrua Rodrigo Betancourt, que se lamentaba por haber fallado esta clara oportunidad. Nuevamente en el partido entre Brasil y Surcorea, en una acción de ataque para los asiáticos protagonizada por el jugador del Tottenham Son, que supo jugar la personal para sacar el remate que sería tapado por Alison Becker. Algo que daría de qué hablar en el partido entre Argentina y Polonia, sería la estupenda atajada de Shisesny en una oportunidad de penalti para Lionel Messi, con un remate certero pero que el arquero de la Juventus pudo adivinar. Los reflectores irán en esta nueva ocasión para Dominic Livakovic. En esta oportunidad en el partido contra Japón donde Kaoru Mitona sacó el bombazo desde la media luna para que el croata tuviese que volar. Mientras que en el partido entre Japón y Croacia también tendría otra acción importante, donde el nipón Wataru Endo disparó desde fuera del área para que Livakovic se esforzara para atajar. Pasamos con el gran Walshia Shisesny defendiendo la camiseta de su club en el partido contra el Benéfica, sacando este difícil remate con una de sus piernas para evitar la caída de su arco. ¡Qué grande! A favor del Atlético de Madrid en el partido contra el Brujas, jugando en el Wanda Metropolitano, se pudo apreciar el buen cabezazo de Antoni Griezmann en un centro, pero que se encontraría con el experimentado Simón Mignolet que le negó el gol. Jacine Bono siendo en esta ocasión referente para su equipo, en una jugada de ataque para Croacia que finaliza con un buen remate de Nikola Vlasic y el guardameta del Sevilla respondiendo. Tendríamos esta importante actuación de la defensiva brasileña en una chance de Surcorea donde Hwangi Chang dispara para que Alisson Becker ataje y en el rebote tras el nuevo intento de los asiáticos marquiños se jugaría el físico para proteger su arco. En el partido de fase de grupos de la presente Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas, hacemos mención de la importante tapada de Jano Black ante el buen remate de Ferran Juntla de volea casi cayéndose, pero que el esloveno no se dejó abatir. Continuamos con esta acción dada en el partido entre Portugal y Marruecos, nuevamente con Joao Félix siendo uno de los implicados. Debido a este buen cabezazo en un centro de un tiro libre en el cual el jugador del Chelsea se lanzaría para cabecear desambullido, pero se encontraría con el buen Jacine Bono. Otra acción sacada del partido entre Argentina y Arabia Saudita sería esta, donde increíblemente el equipo árabe se salva después de un doble remate dentro del área, que al final impactaría a Nicolás Tagliáfico, estando justamente frente al arco, pero que Mohamed Aloais despeja. También te traemos esta acción dada en un partido de cuartos de final entre Portugal y Marruecos, donde Cristiano Ronaldo le dejaría el pase a Joao Félix, que sacó un tremendo zurdazo desde el borde del área, pero que sería tapado por el guardameta Jacine Bono. A esto se debe el gesto del lamento del jugador del Chelsea. Mencionamos nuevamente a Szczesny, y es que el guardameta polaco nuevamente se luce para proteger su portería, en una chance de penalti para Arabia Saudita, donde el guardameta de la Juventus le tapa el disparo a Salem Aldaouzari y así desata la euforia y la alegría de sus compañeros. No podemos dejar atrás lo que fue la brutal atajada de Marc-André Ter Stegen en aquel partido contra el Inter, que finaliza 3-3. En el minuto 90 más 4, el alemán realizó una salvada celestial para mantener el empate en el encuentro, ante el remate a quemarropa de Kritz Hannes Lani. Otro portero que también daría de qué hablar fue el argentino Emiliano Eldivu Martínez, siendo un factor importante en la tanda de penaltis, como lo fue esta contra Países Bajos, atajando el primer remate de los neerlandeses, específicamente contra el defensor del Liverpool Virgil van Dijk. Sería el turno de hablar del cancerbero de la selección de Estados Unidos, Matt Turner, ya que no permitiría la caída de su arco, en una clara acción manifiesta de ataque por parte de los neerlandeses en un disparo desde fuera del área, donde el guardameta americano deja el rebote corto para un cabezazo desambullida de Memphis Depay, pero que este nuevamente la pudo tapar. El portero del dínamo Zagreb Dominik Livakovic sería la revelación de la Copa Mundial, haciéndose gigante contra la poderosa Brasil de Neymar y compañía, atajando primero esta ocasión contra el futbolista del Paris Saint-Germain tras una buena ocasión de gol, y posteriormente contra Lucas Paquetá que tuvo la chance de marcar para los sudamericanos pero que el arquero croata se la negó. Teniendo nuevamente como protagonista a Hugo Loris pero en un partido distinto, en esta ocasión en el que fue de cuartos de final contra Inglaterra, donde el futbolista Harry Kane con una buena jugada personal intentó definir ante la salida de su compañero del club, pero este se hizo figura para negarle el tanto. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, si te ha gustado dale like porque tu apoyo es muy bueno para nosotros. También no olvides suscribirte al canal, no te pierdas el video mostrado en pantalla y haz clic ya. ¡Rápido, dale bro!